¿Qué es la justicia de Gales? En ese matrimonio estaba un poco superpoblado, cuestión que derivó en un inminente y urgente divorcio aprobado por la reina Isabel quien ya había pasado de sentirse escandalizada a hastiada de la situación entre la pareja ya rota y que había transpolado la crisis marital a sus hijos. El príncipe Guillermo y el príncipe Guillermo. Y para dar credibilidad a este argumento sin fundamentación se forjaron pruebas sin ninguna valía legal. El hallazgo y la repercusión pública sobre este hecho fue tan mayúsculo, que la cadena pública BBC debió salir a la palestra para hacer frente a la ira del Reino Unido, bajo la promesa de investigar el caso. Las pesquisas han dado frutos y la corroboración de estas primeras informaciones. Ha derivado en una serie de disculpas hacia la reina Isabel, el príncipe Guillermo, el príncipe Harry, el padre de ambos Carlos de Gales, y una tanda de indemnizaciones en un intento absurdo de enmendar un daño irreparable. Pues si principal víctima, la inolvidable Lady Di, no podrá ver reivindicada su imagen ni su memoria. En este sentido Tim Davy, director general de la BBC fue de los primeros en referirse al polémico hecho, Yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle disculpas públicas a ella, al príncipe de Gales y a los duques de Cambridge y de sus ex. Ha dicho, en referencia a Carlos de Inglaterra y sus hijos Guillermo y Enrique por el modo en el que la princesa Diana fue engañada y el posterior impacto que tuvo en sus vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.